Señores avanzando valiente en las camas del compa Paco Vámonos con esta rollita inédita que lleva por nombre Quiero Esto es cuarto elemento, márquenle mi compa Chino Yo me vi contigo y siempre de tu mano yo quiero caminar Había pedido a Dios una persona especial A quien darle mi amor y entregar mi corazón Para ti las letras en esta canción Tú eres el motivo que me desvele por estar pensando en ti Quiero ser tu dueño y que tú seas dueña de mí Y así juntos compartir momentos junto a ti Cargaré de siempre hacerte muy feliz Te prometo no fallarte Pues lo que quieres se cuida Será lo más importante para todita la vida Quiero Quiero Caminar de tu mano Sueño Estarte acariciando Quiero Un futuro Un futuro a tu lado Y así seré El hombre más afortunado Dios Tiene, curso Y así seré El hombre más afortunado Tú eres el motivo De que me desveje por estar pensando en ti Quiero ser tu dueño y que tú seas dueña de mí Y así juntos compartir mis momentos junto a ti Y me encargaré de siempre hacerte muy feliz Te prometo no fallarte Pues lo que quieres es cuidar Será lo más importante Para todita la vida Quiero caminar de tu mano Sueño con estarte acariciando Quiero un futuro a tu lado Y así seré El hombre más afortunado Cámaras con papá, con mi compa, seguimos